Bueno mi gente, el day de flota, se juntaron Tenerife y Madrid, Romel, J, Boy Color, mami Ay, es Boy Color, es también sencilla Un beso, te quiero besar y te vuelvo a acabar con solo Un beso, te quiero robar, te haré no se puede parar Un beso, te quiero besar y te vuelvo a acabar con solo Un beso, te quiero robar, te haré no se puede parar Tú y yo a bailar, que la fiesta está llena Tú y yo a bozar, mi tremenda morena Baila la azúcar, te lueso en la boca, mientras tu mirada me provoca Me suda la ropa, me sube pa' arriba, voy a ser a tu amiga Como tu mirada me cautiva, cuéntale donde termina Así que échate bacán, yo te quiero besar Échate bacán, yo te quiero pegar un beso, yo te quiero robar un beso Un besito na' más Un beso, te quiero besar y te vuelvo a acabar con solo Un beso, te quiero robar, te haré no se puede parar Un beso, te quiero besar y te vuelvo a acabar con solo Un beso, te quiero robar, te haré no se puede parar Busco donde quiere, pa' que pierda los papeles Busco yo el lugar, pa' poderla yo besar Busco donde quiere, pa' que pierda los papeles Busco yo el lugar, pa' poderla yo besar Dame un besito, te quiero probar, un besito nada más Dame un besito, ponte a bailar, hoy conmigo acabará Dame un besito, te quiero probar, un besito nada más Dame un besito, ponte a bailar, aquí en la liga o la voy a matar Un besito, te quiero besar y te vuelvo a acabar con solo Un besito, te quiero robar, te haré no se puede parar Un besito, te quiero besar y te vuelvo a acabar con solo Un besito, te quiero robar, te haré no se puede parar Me muero por un beso tuyo Por probar tu boca Y tu aliento Un beso, te quiero besar y te vuelvo a acabar con solo Un besito, te quiero robar, te haré no se puede parar Un besito, te quiero besar y te vuelvo a acabar con solo Un besito, te quiero robar, te haré no se puede parar Simplemente estamos rompiéndolo, claro De Valleca pa'l mundo entero Está chila tu compañía, Mr. Romel J Hoy con los no hay más que hablar